Bienvenidos a una nueva entrega de Construyendo Igualdad. Un gusto tenerlos junto a nosotros. La participación de las personas con discapacidad se promueve a través de la construcción de una sociedad accesible, es decir, superando las barreras al medio físico, a la comunicación y a la información. En nuestro país, el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEM, conjuntamente con diferentes instituciones, vienen realizando un importante esfuerzo para emitir la normativa técnica INEM de accesibilidad al medio físico. En la noche de hoy nos acompaña el ingeniero César Díaz, director ejecutivo del INEM, quien conversará con nosotros sobre la importancia y la aplicación de la normativa técnica de accesibilidad. Bienvenido César, un gusto tenerlo con nosotros en Construyendo Igualdad. Para mí es un gusto estar aquí, Gaby, es un gusto Javier estar aquí, poder compartir ideas y sobre todo tener la posibilidad de compartir el set con personas que tienen una actitud excelente ante la vida. Y eso para mí es un regalo. ¿Qué importante es cuando nosotros analizamos desde el contexto y desde los pedidos de la ciudadanía? Muchas personas nos preguntan qué son las normas INEM o qué hacen para tener accesibilidad al transporte, la accesibilidad al medio físico, a la información, la comunicación. Lógicamente, nosotros cuando hablamos con la población, hablamos que existe el Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización. Lo que permite es normar. ¿Qué es lo que hace el INEM para que nuestros ciudadanos conozcan más o menos cuáles son sus actividades? Sí, nosotros mantuvimos el nombre INEM, pero se cambió a servicio. Es una institución que tiene cuatro áreas claves. Un área es la parte de normalización, reglamentación, la parte de lo que es evaluación de la conformidad y metodología. Voy a hablar de todas ellas porque creo que nos compete. ¿Qué es una norma? Una norma son las mejores prácticas mundiales en todos los campos de actividad. Si nosotros vamos a hablar en el tema de accesibilidad, entonces serían todas las normas que existen, las mejores prácticas que tengamos en el mundo sobre accesibilidad. Esas son normas. Ahora, esas normas pueden volverse obligatorias en un reglamento técnico. En este caso, nosotros tenemos el reglamento 042, que acoge a muchas de las prácticas sobre lo que es accesibilidad y las normas que fueron voluntarias les transforma en obligatorias. Ahora, ¿cómo puedo mirar yo si he transformado una norma en obligatoria a través de un reglamento técnico o ver si alguien está cumpliendo lo indicado? Entonces, esto se llama evaluar conformidad. Evaluar la conformidad es ver que se cumplan los requisitos establecidos en normas y reglamentos. Entonces, el INEM también tiene laboratorios y tiene diferentes maneras para evaluar la conformidad. Y finalmente, si yo tengo laboratorios para evaluar la conformidad, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una silla o algún elemento que estén utilizando en una potencial discapacidad, entonces necesito que esos laboratorios estén en sus equipos calibrados. Para eso tenemos la ciencia de las mediciones, que es la metrología. Entonces, el INEM tiene a su cargo esas cuatro áreas técnicas. La parte de normalización voluntaria, la parte de reglamentación obligatoria, la parte de evaluación de la conformidad y la parte de metrología. Entonces, como institución, nosotros adicionalmente somos voceros y somos representantes de todos los organismos mundiales que están en todos los campos normativos. En este caso estamos hablando de la ISO, estamos hablando de la IEC para lo que son normas del sector eléctrico, estamos hablando de la ITU para todo lo que es el tema de telecomunicaciones y dentro de la pirámide normativa también trabajamos en normas regionales, en normas nacionales que podemos ir creando para poder en este tema trabajar localmente y tener las mejores prácticas al servicio de la comunidad. En el ámbito de la normalización, ¿cuál es el procedimiento para emitir una norma técnica ecuatoriana? Ustedes hacen algún llamado, trabajan con sociedad civil, trabajan con expertos. ¿Cómo lo hacen para ustedes poder llegar a ese proceso que imagino que tiene que ser un consenso, una construcción conjunta de la normativa? Ya, primero vamos diferenciando dos tipos de normas, las normas adoptadas y las normas adaptadas. Una norma adoptada implica que yo busco cuál es la mejor práctica mundial en un campo de actividad y lo que yo hago es buscar lo que existe en el mundo, mientras más arriba mi pirámide normativa es mejor. Por ejemplo, una norma internacional en el tema de accesibilidad es mucho mejor que yo tome esa norma internacional y la haga norma ecuatoriana. Entonces, en este caso, llamamos a las partes interesadas, vemos lo que existe, vemos que existe la norma en idioma español y la adoptamos para nuestra realidad ecuatoriana. Una norma adaptada es en la cual yo miro cuáles son los documentos de estudio que existe a nivel mundial sobre el tema y yo digo, vean, esto necesito desarrollar algo para mi realidad. Entonces, yo lo que hago es reunir un grupo de partes interesadas que implicarían, en este caso, la sociedad civil, la academia, utilizar también empresas públicas y privadas y juntos analizan los documentos y cuando llegan por consenso a una aprobación del documento, nosotros tenemos una normativa. Eso implica varios trabajos. La Secretaría del Comité Técnico la maneja el INE, pero la Presidencia del Comité normalmente es de alguna de las partes interesadas. En este caso, nosotros hemos con el CONADIS firmado un convenio en el cual queremos con el CONADIS que sean parte de nuestra red de normalización. ¿Por qué? Porque hay muchos temas que se están manejando en el tema de accesibilidad universal, en el tema de discapacidad, que pensamos que necesitamos nosotros trabajar directamente con los técnicos que saben. Es decir, implica en un momento determinado pasar las competencias del INE para que el secretario del Comité sea alguien del CONADIS y que la Presidencia le actúen con partes interesadas. Es un proyecto muy importante. Otra cosa que nosotros también estamos queriendo hacer es dar nuestra voz y voto de lo que está ocurriendo aquí en el Ecuador y dar nuestra voz y voto en las normas que se están discutiendo en el mundo. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de turismo accesible. Se hizo una reunión en Panamá y de eso nosotros estamos viendo que esa norma que se está discutiendo en el mundo, nosotros podemos dar nuestros comentarios directamente como Ecuador para que cuando la norma se oficialice en el mundo, inmediatamente tomarla como norma ecuatoriana. Entonces, yo estoy realmente muy contento. Yo espero que hagamos muchas cosas. Hemos caminado, creo, los últimos 18 años. El INE tiene 46 años de vida. Los últimos 18 años ya hemos caminado en el tema de ir trabajando en normas de accesibilidad universal. Pero hay mucho por hacer. Una cosa que es importante. ¿Cuál es la diferencia entre las normas de diseño universal y las normas que emite el INE? Tú me puntualizas, adoptamos y otras adaptamos. Pero cuando hablamos de diseño universal es el reconocimiento que el diseño se debe aplicar automáticamente. Y tú me hablas de un valorativo que es importante rescatar, que me dices que hay momentos en que tienen que ser consultados o las adopto y no son obligatorias. ¿Eso entiendo así o no? Las normas siempre son voluntarias. Cuando una norma se cita en un reglamento técnico se vuelve obligatoria. Las normas de diseño universal son parte de las normas que nosotros podemos adoptar y hacer las normas ecuatorianas. Son ya principios básicos de diseño que nosotros deberíamos tener para garantizar la accesibilidad. Ahí viene el hecho, si nosotros estamos hablando de las manijas de las puertas, que nosotros tenemos que ver que es preferible que no sean las redondas, sino que sean justamente de tipo palanca. Entonces, ahí tenemos una cantidad de cosas de accesibilidad universal que tenemos que ver. Porque la accesibilidad es un tema que muchas personas a veces lo ven desde lejos, pero todos en algún momento de nuestra vida podemos tener y necesitar y considerar también, abrir nuestros ojos para lo que implica la accesibilidad. Cuando hablamos justamente del diseño universal, vamos por esa vía, ¿no? Así es. Que es aplicable para todos. Es aplicable para todos y no solo eso, sino que nosotros tenemos que pensar en una etapa. Por ejemplo, si yo estoy haciendo mi casa, yo tengo que considerar desde el principio que estoy haciendo mi casa, que mi casa sea diseñada pensando en un diseño universal que nos sirva para todos. Y eso es parte de las normas que nosotros podemos y debemos adoptar. En este caso, considerando este diseño universal, esta aplicación para todas las personas, ¿las normas técnicas de accesibilidad al medio físico ya están reglamentadas para una aplicación ya no voluntaria, sino obligatoria? En eso tenemos justamente el reglamento 042, en los cuales ya están establecidos requisitos de accesibilidad. Ahora, ¿quiénes son los que le vuelven obligatorios? Los entes de control. En este caso, nosotros estaríamos hablando del Ministerio de Vivienda, que podría volver obligatorios. También estamos hablando, en este caso, de los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados. Y hay muchos temas en que tenemos que trabajar conjuntamente con los entes de control. Para esto, el tema de sensibilización es fundamental, porque hay muchas veces que las organizaciones no entienden que ya existe y es mejor mirar lo que se ha hecho en el mundo y pensamos que nosotros tenemos que volver a reinventar la rueda. Cuando ya existen criterios y todo que se han discutido a nivel mundial sobre accesibilidad universal, que nosotros es mucho mejor que lo adoptemos como país. De esa manera, justamente en el tema de la adopción o adaptación de normativa INE, de accesibilidad, ¿ustedes trabajan siempre con comités en los dos ámbitos, tanto para adoptar como para adaptar? Claro. Entonces, cuando nosotros tenemos... ¿Qué es lo primero que yo pido a un comité técnico? Es, ¿ya existe en el mundo? Ya. Adoptémoslo. Si me dicen por qué, tenemos que tener justificaciones técnicas para no adoptar. ¿Quién convoca este comité técnico? El INE. Siempre convoca el comité técnico. La convocatoria se hace a través justamente de nuestro sitio web. Nosotros hacemos también una base de datos de partes interesadas y a través de esa base de datos nosotros estamos convocando en tiempo real. Adicionalmente a eso, ahorita estamos sacando... Hemos hecho un blog en el cual está la información del INE, en la cual uno se puede suscribir directamente al blog y recibe información en tiempo real de los temas que se están discutiendo. Entonces, es un tema muy importante. Y para mí, mientras más participación tenga de la sociedad civil, de las partes interesadas, de los que saben, yo tengo una posibilidad como INE de crecer y dar más opiniones. No solamente adoptar, sino también yo lo que quiero es que a través de lo que se conoce como comités de espejos, nosotros tengamos la posibilidad de dar nuestros criterios antes de que una norma se difunda a nivel mundial y se haga ya una norma real a nivel mundial. Y esta es una etapa de estándar internacional. Estamos conversando con César Díaz, del Servicio Ecuatoriano de Normalización. Vamos a un corte y regresamos. Recuerda, existen parqueaderos de uso exclusivo para personas con discapacidad. Ponte en su lugar, no en su sitio. En Construyendo Igualdad conversamos sobre la normativa técnica INE de accesibilidad al medio físico. ¿Qué ordenanzas se van dando en proceso en coordinación con el INE? O meramente adoptamos las normas INE para que sean aplicadas en las ordenanzas municipales. Muchos de los municipios no cumplen la exigencia del control de elevadores, de rampas, hablemos de bordillos. No cumplen cuando hacen las reconstrucciones de sus ciudades o las adaptaciones necesarias. ¿El INE puede a su vez intervenir en esos procesos? El INE es un ente técnico. Al ser un ente técnico, lo que nosotros hacemos es difundir la información a ellos. Pero en este caso, ellos son los entes de control. Y ahí necesito el apoyo del CONATIS. Para que llamarles a ellos y que se den cuenta de que no tienen que generar cosas y que tienen que exigir lo que existe. Y lo que esas normas nosotros ya las tenemos en el país. Si bien es cierto que tenemos un reglamento que es el 042, que es obligatorio de cumplimiento en el territorio nacional, hay mucho más cosas que podemos trabajar en todos los campos que tú estás hablando. En el tema de accesibilidad a la información, en el tema arquitectónico, en el tema urbanístico, en el tema de transporte, en el tema de hoteles. Que nosotros tenemos que ver que se exija cada un ente de control. Pero para eso tiene que haber también presión social. Porque una normativa por concepto voluntaria, los únicos que le pueden transformar en obligatoria son los entes de control y también decisión política. Qué importante resaltar entonces precisamente lo que los gobiernos autónomos descentralizados cantonales tienen en este caso como función para precisamente regular las construcciones dentro de su territorio. En este caso, cuando decimos que tenemos la reglamentación 042, quiere decir que ellos tienen que obligatoriamente buscar los mecanismos a través de ordenanzas para que se pueda aplicar necesariamente la normativa. No es que pueden escoger hacerlo o no. Así es. Es más, no necesitarían ni ordenanzas. Porque esto ya es obligatorio en el territorio nacional. Y frente a eso, lo que se podría hacer es control durante la construcción y control posterior también. Y si una identificación no está cumpliendo el 042, está infringiendo la ley. Y eso tiene que ser considerado. Adicionalmente, frente al convenio que nosotros tenemos con el CONADIS, lo que nosotros queremos también es hacer una investigación de qué existe en el mundo. Con eso que existe en el mundo, ver cómo adoptarlo y también trabajar en sus etapas primarias de creación de las normativas con el fin de tener lo mejor que existe en el tema de accesibilidad aquí en el país. Y que el país sea pionero en el mundo. Que de nuestros comentarios, que tengamos presencia internacional en estos temas. ¿Tú consideras que las normas que se vayan implementando, adaptando, adecuando, llegarán a tener un momento dado que tendríamos todas las normas o es una variante en el espacio de lo que uno va acoplando con el tiempo? ¿O hay un camino ya dirigido y decir tantas son las que tiene que ver o vamos a seguir construyendo eso? Tenemos que seguir construyendo porque no es un tema estático, es un tema dinámico. Ahorita cuando nosotros estamos hablando de ciudades inteligentes, por ejemplo, empiezan a salir una cantidad de nuevas normativas. En la parte de lo que es acceso a información, las edificaciones inteligentes, ciudades que me permitan también a través del Internet de las Cosas, accesibilidad a los espacios, a los ambientes. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es a través de este convenio firmado ir buscando lo mejor que hay y generar competencias del interior, justamente de la CONADIS para que nos apoyen y sean secretarías. Y nosotros como INEM abrirles las puertas al mundo a través de ustedes. Mi sueño es que el INEM tenga en todos los espacios las personas que sepan de cada tema, que den sus opiniones en lo que está ocurriendo a nivel mundial y que el país a través de la normativa se inserte en el mercado mundial también en el tema de turismo y en todos los temas. Y en el tema de accesibilidad, que el Ecuador sea un país accesible en todos los campos. Qué importante que Javier desea hace un momento la accesibilidad no es solo al medio físico, también a la comunicación, a la información, que promueve diferentes ámbitos, como por ejemplo el turismo. ¿Cuántas normas tenemos nosotros con respecto a lo que es accesibilidad en este caso y de la normativa que tenemos nosotros? ¿Se está aplicando en toda la normativa? ¿Cómo se está manejando eso? Nosotros actualmente ya tenemos 25 normas de accesibilidad al entorno construido. Estamos trabajando nueve normas ahorita en el área de juegos y actividades recreativas. Estamos trabajando en cuatro normas en el tema de accesibilidad urbana, pero para mí los números son bajos. Entonces, por eso yo le tengo mucha fe al convenio que estamos firmando con el CONADIS, porque a través de eso, esto es algo más dentro de mis comités técnicos. Pero si yo tengo ya firmado un convenio de redes, de normalización con el CONADIS, el CONADIS ya no puede ir a mi ritmo, porque sería un trabajo más dentro de los comités del INE, sino tener un grupo de personas que estén trabajando específicamente en esto. Entonces, si nosotros al año en el INE podemos trabajar aproximadamente en 250 elementos normativos por año en todos los campos, trabajando en redes de normalización con el CONADIS, podemos, yo creo que multiplicar por cuatro, por cinco las actividades que hacemos, generando competencias, mirando lo que existe en el mundo, proponiendo al mundo también nuevas acciones, porque eso también se vuelve esencial. Pero César, en tu experiencia, ¿cuál crees que ha sido la norma que más se haya debatido en los comités técnicos en tema de accesibilidad, pero en el ámbito de discapacidades? ¿Cuál ha sido el que tú consideres, desde tu perspectiva y experiencia, que haya sido el que más... El tema de lo que es accesibilidad a las edificaciones. Es más, se estaba haciendo un estudio de ver cuántas de los servicios públicos que nosotros tenemos a nivel nacional en las principales ciudades son realmente servicios públicos accesibles y hay mucho, mucho por hacer, mucho por exigir primero, porque la normativa ya está ahí, pero tenemos que hacer que esa normativa se vuelva obligatoria. Pero eso implica también recursos, eso implica en que nosotros también tenemos que trabajar en el tema de concientización de las personas, porque nosotros tenemos que exigir también. Muchas veces la gente no es consciente que una norma en realidad se valida en el uso. Es decir, yo puedo decir que una edificación es accesible, pero solamente tengo que probarla en el uso y ver si en realidad es accesible. Y ahí poder ver si en realidad esa normativa sirve o no sirve. Yo necesito adoptar tal cual lo que existe a nivel internacional o adaptar a realidades nacionales, porque también las condiciones ergonómicas son diferentes de acuerdo a la población. Pero también hay que ver en el tema de universalidad, que no podemos hacer normas para simplemente un tamaño de personas si no tenemos que tener todo un rango de personas que van a ser y hay que buscar el tema de movilidad ahí para que se ajuste a diferentes variables. Es igual también el tema de mobiliario, adaptaciones hospitalarias, educativas. Todos tienen su norma para poder estandarizarnos, ¿cierto? Claro. Entonces, el tema de normativa es buscar las mejores prácticas lo que existe en el mundo. Yo recuerdo en México cuando tuve la oportunidad de dar una conferencia, trabajábamos con un ingeniero biofísico. Él tenía un problema justamente de discapacidad. Él no tenía los dos brazos. Y él se había hecho una serie de adaptaciones para poder él primero manejar, dar conferencias, utilizar su celular. Y toda esa serie de cosas luego podrían ser discutidas para que se pongan a disponibilidad del mundo. Un poco la intención justamente con las redes de normalización. Es precisamente eso, abarcar más temáticas. Un poco la especificidad que decía Javier hace un momento en el ámbito de lo que es la salud, de la educación. ¿Esa era la importancia de las redes? Para mí eso es fundamental. En el campo de ustedes yo tengo un sueño. Y mi sueño es que se construya un país accesible. Y que el Ecuador sea visto a nivel mundial como un país en el cual está dando ejemplo en el mundo de accesibilidad. Y no solo ejemplo, sino que nosotros demos nuestras opiniones y nuestros criterios. Y esos criterios sean aceptados a nivel mundial. Muchas gracias, César. Realmente importante conocer sobre lo que es lo que el trabajo que viene realizando el INE justamente en la normativa técnica de accesibilidad. Y para entender un poquito más sobre ello, vamos al siguiente reportaje. La falta de accesibilidad física a lugares y servicios es una de las principales barreras que las personas con discapacidad deben enfrentar día a día. Las ciudades, edificios y parques son construidos bajo criterios de estándares sin considerar a este grupo de atención prioritaria. El diseño de espacios como edificios, escuelas, universidades, servicios públicos puede ser fundamental al momento de la inclusión o la exclusión de las personas con discapacidad. La falta de accesibilidad física puede limitar su acceso a la educación, salud e incluso al área laboral. Por el contrario, un diseño universal que promueva un entorno inclusivo permite que todos los ciudadanos se desplacen de manera libre y autónoma. En los últimos años, Ecuador ha sido constante en el estudio, adopción y aprobación de normas técnicas que permiten brindar una guía a los profesionales de la construcción y al público en general sobre los requisitos mínimos de diseño y construcción que se deben considerar para garantizar la accesibilidad a diferentes entornos. Actualmente, el país cuenta con 25 normas de accesibilidad al entorno construido en vías de circulación peatonal, rampas, corredores, pasillos, estacionamientos, acceso a cocinas, sanitarios, medios de transporte, entre otros. Además, cuenta con nueve normas de superficies de juego y áreas recreativas. Y actualmente, están en estudio cuatro normas referentes a movilidad urbana, cuartos de baño, baterías sanitarias y ascensores. Semana a semana, hemos venido aprendiendo algunos términos en lengua de señas ecuatoriana. Seguramente hemos sido buenos alumnos. El día de hoy, nuestro instructor llega con nuevas señas que serán de nuestro interés. Hola a todos, mi nombre es Carlos y esta es mi seña. Hoy aprenderemos cuatro nuevas palabras en lengua de señas. Primera, accesibilidad. Segunda, ley. Tercera, barrera. Cuarta, reglamento. Muchas gracias por acompañarnos. Construyendo Igualdad llega a sus hogares para conocer un poco más sobre la discapacidad y la forma de aportar a la construcción de una sociedad más igualitaria. Los esperamos en nuestro próximo programa con un nuevo tema de su interés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!